No, 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 Matías, estoy aquí nomás. ¡Ay, weón, mira! ¡Pobrecita, conchita! Voy a hablar. El agua está hirviendo. ¡Taladita, taladita! Esta, weón, la... No, estoy poniendo por el agua. ¡Ay, weón, no! Están quedando sed. No sé, quizás, ¿cuándo? No, 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 no. ¡Eh, eh! No tiene la misma suerte, ni. ¡Cuidado, que mierda! Están quedando sed, loco, weón. ¡Ay, Cristian! ¡Ten que morir! ¡Cristian! ¡Ya, qué lindo! ¡Está buena! ¡Ahí va! ¡Para la foto! ¡Mira! ¿Esta es de bruja, weón? No, no, esto muerde. No les pongas la mano. ¡Tírale nomás, tírale! No le pongas la mano. ¿Por qué? ¡Hijá! 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 Todo eseالم que nos pasa para allá, que ya hay infinito canato verde. ¿Eh? No, hay pocéñito de decir... ...,jajajaja, weón! ¡Es una granamos, homó! ¡Hijá! ¡Hijá! ¿La diánsita es de holanda? ¡Karelin, música? ¡J crimina! ¡Dala! ¡Hijá!